Bueno, más cositas que contarles en esta vuelta a la normalidad. Bueno, estamos en ello, en una nueva fase de la desescalada, la fase 3, donde ya podemos hacer un programa de televisión en directo, en plató, con presencia física. La única novedad que vamos a tener con respecto al plató, que antes tenía como máximo dos invitados a partir de ahora y debido a este protocolo, evidentemente, pues solamente va a ser una persona. En fin, pero bueno, hay que adaptarse y apañarse como uno pueda. La creación literaria también ha estado viva durante el confinamiento, evidentemente, ha habido tiempo para ello y para otras muchas cosas. Y ha habido una serie de personas, tantas como 16, la gran mayoría de Almería, hay un par de personas de Madrid y de Barcelona que se han unido para contar su experiencia personal de cómo han pasado este estado de alarma, este confinamiento, en diferentes relatos, bajo un mismo título, El tiempo mágico, un libro que, por cierto, tiene un trasfondo benéfico destinado a la investigación para la vacuna de este maldito virus, pues el COVID-19. Se puede adquirir única y exclusivamente, por cierto, a través de Amazon. Dos personas, digamos, ideólogas de la historia, una de ellas es Izan Cine, director de cine y actor, y Eloisa Montesinos, que más de una ocasión nos ha visitado, que también ha hecho sus pinitos como actriz, la pasarela también la conoce como modelo, pero su profesión es profesora y también esta inquietud creativa de escribir de vez en cuando. De hecho, la última vez que hablé con ella, por cierto, fue precisamente de este libro que se llama El despertar de India, por si están interesados en él. Bienvenida, buenas tardes, Eloisa. Buenas tardes, Jóñez. Me alegro de verte. Yo también. ¿Cómo ha vivido esto, chiquilla? Pues en un primer momento, como tú muy bien has dicho, como tanto Izan como yo no paramos, tenemos diferentes proyectos, pues cuando se empezó a escuchar esto, yo dije, uf, como un balón de oxígeno, qué bien, me va a venir súper bien, el descansar, el respirar, el dejar el teléfono al lado, no tener que salir de casa. Yo también soy súper casera, me gusta estar mucho en casa. Sí. Y tal. Pero conforme vi que se iban pasando las semanas y vi que esto iba ya, cuando ya tienes la toma de conciencia activa hecha de que esto ya va para rato, sí que es verdad que eché de menos el cómo salió, por ejemplo, lo del despertar de India a través de notas de audio, que yo iba grabando mi diario, y para luego registrarlo de forma escrita. Y lo eché un poco de menos. Eso es un viaje que hiciste a la India. Eso fue un viaje que hice. Que te cambió un poco la vida, suele pasar esto, ¿no? Sí, exactamente. ¿Sí? Sí. Sigue llevando a la práctica alguna de las cosas que, digamos, uno aprende con estos viajes místicos, un tanto espirituales que se hacen a la India, ¿sí? Sí, y además me ha servido muchísimo porque en esta ocasión he meditado más que nunca. Me ha dado tiempo, que yo siempre lo hago, la verdad, todos los días, de agradecer todo lo posible. Siempre digo gracias a la vida por tener la vida que tengo, la casa donde vivo, el trabajo que tengo, por poder realizar, por poder tener tiempo para realizarme en otras facetas diferentes a lo de maestra. Y como que se ha hecho más imperiosa la necesidad de agradecimiento a la vida. Me estabas contando que echas mucho de menos a tus niños y niñas. Mis niños. ¿Dónde están mis niños? De tres a seis años. Que he echas mucho de menos. Que trabajas con los más pequeños de la clase en primaria. Sí, de traña a seis, todos mis niños. Que os quiero mucho, si me estáis viendo. Bueno, el tiempo mágico. ¿Cómo unís a todas estas personas para que cada uno cuente su experiencia vital del estado de alarma a través de un relato? ¿Cómo se hace esto? Pues mira, viene de la idea que te digo que yo tengo la necesidad de, digo, jo, ¿por qué no habré podido crear? ¿Por qué no he podido llegar y decir, grabar notas de audio? Porque claro, el viaje a la India lo hice fuera, pero esto es un viaje de casa desde el interior. Ese proceso inverso, ¿no? Y bueno, se me queda así y digo, bueno, si ya dentro de nada vamos a salir, pues ya está, pues se queda así. Y entonces viene Izan Cine y me dice, ¿lo que te parece si nos juntamos unos cuantos y hacemos un relato? Unos cuantos de los que tengamos aquí más a mano, de nuestros conocidos, y hablamos sobre nuestro confinamiento. Y yo me pareció una idea estupendo, porque además iba súper en consonancia con lo que yo había pensado, y dije, pues me parece genial, lo vamos a hacer. He escogido unos cuantos que conocía, yo otros cuantos que conocía, unos cuantos que estábamos en común, y le propusimos la idea, y de verdad que quiero darle la gracia a cada uno de ellos, porque... Ahora le vamos a poner cara, que están por ahí sus fotografías, la portada del libro, este es el tiempo mágico. Esta es la portada, efectivamente. Me gusta mucho la portada, Joaquín, permíteme que te lo diga, porque sale una médica infectóloga y el libro va dedicado a ellos. Vale, ahora después, si no te importa, podré decir, os puedo leer la dedicatoria para ellos. Creo que hay muchos gremios a los que tenemos que agradecer en este tiempo que hemos tenido especial, pero ellos sobre todo han sido los que han estado en primera línea de batalla, y me gustaba mucho esta foto que encontré, porque era una doctora, que está en primera línea de batalla, segundo, por los trajes TIC, que es lo que tanto falta le han hecho durante un periodo de tiempo muy largo, han estado muy ausentes, y han cubierto noticias de todos los medios, de todas las prensas, tanto escrita y no escrita, se han estado hablando de ella, de su ausencia, y luego también, por el fondo que tiene la foto, porque yo lo vi, yo lo primero que me encontré era una doctora luchando contra el COVID, pero luego vi, la espalda de ella era como una espalda de un futuro, de un mar sereno, de la luz cálida, de la arena dorada, y dije, qué maravilla, vamos a ser positiva, vamos a pensar que vamos a salir de eso, y que este futuro que nos tiene. Claro, veíamos a uno de los coautores, en el escenario, con un micrófono, vamos viendo, le ponemos cara a esas 16 personas, una de ellas es, evidentemente, Loisa, tú también has puesto tu relato, de tu experiencia de confinamiento, así que, algunos, como hemos dicho, la mayoría son de Almería, los que han colaborado, y dos personas, uno en Madrid y otro en Barcelona. Exactamente. Bueno, tú que has contado concretamente, ¿cuál ha sido tu experiencia, así muy resumidamente? Sí, mientras que vemos, mi experiencia, mi experiencia fue, en un primer momento, como un, un balón de oxígeno, y luego fue como un viaje, interiormente, a decir, bueno, y siempre vamos, no hacemos esto, porque no tenemos tiempo, no hacemos lo otro, porque no hay tiempo, vamos corriendo, y ahora ha dicho la vida, por H o por B, aquí lo tenéis, lo pedís, concedido, tiempo, y me han surgido, como muchas preguntas, de lo que es la, verdaderamente, la existencia del tiempo, para qué estamos, qué hacemos, cómo, si respetamos, no respetamos el medio ambiente, cómo no valoramos la vida del día a día, por qué no lo hacemos fácil, la vida a la gente que tenemos alrededor, fuera egos, o sea, ha sido como una poca, un poco de reflexión, ese reflexivo. Y no te da la impresión, que cuando pasen unos meses, o el año que viene, en fin, cuando esto, en fin, se vaya alejando, paulatinamente, poco a poco, de nuestras vidas, esperemos que así sea, y volver a una normalidad real, todas estas cosas que me cuentan, ¿volveremos a ser un poco como antes, o hemos aprendido algo, de toda esta historia, Eloisa? Yo te voy a decir lo que yo creo, y lo que yo pienso que va a pasar, o lo que yo deseo que va a pasar. Yo, creo, que esto ha sido una experiencia tan fuerte, y tan inesperada, que inevitablemente, a todos nos ha cambiado. Yo creo que de una manera u otra, todas nuestras células de nuestro cuerpo, se han quedado impregnadas, de esta situación, y yo creo que, no vamos a recordar todo, pero sí vamos, sí va a haber cambio, en cada uno de nosotros. Esperemos que sea así. Y deseo, que sea para mejor. Para mejor, por supuesto. Yo no deseo, que vuelva al Elo de antes, sino que vuelva al Elo, con una versión mejor, y de todo lo demás, lo espero. Estás tú muy implicada, desde luego que sea. Caras, 16 personas, las estamos viendo. Sí, ahí las estamos viendo. No sé sus nombres, en fin, tienen nombre y apellidos, evidentemente. De diferentes profesiones, hay escritores, actores, actrices, personas del mundo del arte, modelos, madres, psicólogos, pedagogos. Me gustaría decir sus nombres, cuando es tu poera. Sí, sí, lo vas diciendo, estamos viendo ahí sus caras, vas diciendo sus nombres. Te lo voy a decir así. Y le enviamos un saludo muy cordial desde este platón. Sí, porque, ¿sabes lo que pasa? Que me parece que es un acto de generosidad enorme lo que ellos han tenido, básicamente porque, cuando tú explicas una cosa que es súper personal, y tienes ese acto de querer compartirlo con los demás, me parece que es algo, pues que es mínimo para agradecer. Venga, más, nombres. Entonces, nombres, portada, Cristóbal Espardo, que es un maravilloso escritor, que también ha escrito su relato, y como pintor, pues una pasada, la verdad. Prólogo por María Montesinos Merlos, Enrique Bofill, Daniel Romero Modelo, Juan Ibisedo, que es diseñadora de tocados, Peter Juan, escritor, Jorge Barroso, escritor, Cristóbal Espardo, desde la portada, Aurora de Rosal, Loli de Rosal, Mía Gallardo, Héctor, escritor también, Rosa Marx, directora de teatro, Rocío Ramírez, escritora, Ana, Gema Esteban Bueno, que es una doctora también aquí en Almería, Sonia Gutiérrez, Izan, y bueno, y un pseudónimo que no ha pedido por favor que no digamos su nombre, que es el Ángel de la Esperanza. El Ángel de la Esperanza. Ole. Sí. Vía Amazon, por si quieren colaborar, vuelvo a repetir, recordar que tiene beneficios. Y en el perfil de Loisa Montesinos me podéis mandar un messenger y en el de Izan también. Sí, vale, estupendo. Destinado, beneficios porque me han destinado a la investigación, sobre el tema del COVID. Bueno, ¿Cuánto tiempo hace que no te suba una pasarela? Otra de tus aficiones. Ay, pues ya llevo tiempo, ya tengo ganas. Otra de tus facetas. ¿Cuándo fue la última vez? La última vez fue la Fashion Week de noviembre de aquí de Almería. Estuvo chula, ¿eh? Sí, me encantó. Sí, fíjate que a Viz, se estaba preparando y yo no sé si esto se llevará a cabo o no, me da la impresión que, en fin, veremos. Complicado. Aquello salió tan bien, fue tan bonito, tan chulo, que se estaba preparando una segunda edición. Para la primavera y... Vale, vale. Ahora hay que esperar un poco. Calma, paciencia, optimismo. Le agradezco la visita, Loisa, que vaya bien, enhorabuena. ¿Me dejas que lea la dedicatoria? Sí. ¿Que son 30 segundos? Sí, sí, por supuesto, adelante. Es que quiero dedicarse a todos los médicos que nos están escuchando, por favor. Venga, que se lo merecen, al sector sanitario. Exactamente. En términos generales. Si menosprecian ningún otro. Que han hecho una labor fantástica. Cuando hablé con uno de los médicos me decían que cuando ellos se encontraban con esa desesperación de no poder atender a más gente de las que había, me decían que una de sus frases que más ánimo les daba y que más fuerza, sobre todo, les daba, era esta. Y empezamos así. Aunque la noche sea oscura, el amanecer siempre llegará. Siempre se decía al final, yo sé que esto va a pasar, la noche pasa y llega el amanecer de una manera u otra. Y creo que es muy bueno que todos nos lo podemos aplicar para los días que no son tan buenos. Pues sí. Y bueno, y es por ello que, gracias, este libro va dedicado a todos esos héroes. Por vosotras y vosotras, nuestros sanitarios y sanitarias, que han estado dando sus vidas para proteger las nuestras. Por sus esfuerzos, sus lágrimas y agotamiento diario. Por no habernos soltado de la mano y habéis construido un mundo mucho mejor. Porque vuestra actitud ha servido de ejemplo para cada uno de esos niños y niñas que ahora sueñan con ser un héroe. Pero no de cómic, sino de esos de los que no llevan capa. Así es. Gracias. Un confinamiento inmortalizado por 16 almerienses en forma de relatos. El tiempo mágico. A través de Amazon, beneficios destinados a la investigación de la vacuna. Una vacuna para este virus. Mantenemos el contacto, ¿no? Muy bien. Gracias. Hasta la próxima.